Vamos pues a continuar un poquillo Con Reverie Cargar datos Llevaba una orusca, eh, una orusca Este sería el segundo vidrio de este juego No sé lo que dura No me sé la duración Pero me interesaría bastante No voy a mentir Lo que pasa es que Creo que dejé el móvil allá atrás Así que ahora paso de ir por el tío Ahora paso, paso Vamos a continuar, lee Ah, que zoscabas en el i Qué cosa más rara, tío Yo no me acordaba, eh Ya, hombre, ya sé que ahí ya fui A ver el mapa Vale, hay que ir ahí a la izquierda Es que ando jugando a varios juegos parecidos Y uno ya se mezcla, tío Entre tanto juego Pues... Puede pasar perfectamente, ¿no? Anda, estoy haciendo aquí deportes Vale, vamos por arriba Madre mía, fútbol americano Esto no debe tener salida por aquí Vale, igual sí para abajo, ¿no? Puede que por aquí Toma, Pikachu Estamos en la parte de abajo Me gusta porque el minimapa Marca bastante guay Como es cada sitio En verdad, sí Cada sitio está muy bien marcado En el minimapa No sé qué largo será Pero a priori no parece muy largo, ¿no? El juego este Hola, buenos días Madre mía, tío Nadar no da No nada Esa bandera Debe de ser de Australia Porque aquí no son así De ese color, vamos Si está bien Son verdes Azul es como Que hay algo de oleaje Y roja ya es que no te puedes bañar directamente No, negra, perdón No roja Bandera negra Creo que es que no te puedes bañar directamente A ver, vamos a ver Es que claro Hay que ir para arriba Pero Esto no lo doy roto con esto Pues nada A ver A ver qué tenemos aquí Bueno, pues Esta parte del mapa Por aquí no voy a poder entrar No voy a poder ir al norte Tampoco Así que nada Vamos Estos son como dunas, ¿verdad? Eso parece Volvamos por aquí A la ciudad Podría pasar por la llanura Vale La casa del tejado verde Dijo Podría hacer eso que me dijo Irle buscar Sus cosillas Que salen ahora P 하려고 Voy a dejar El pute por Dios Tampoco Tampoco Lecot De que Tampoco Catom Tampoco ¡Gracias! Por aquí no se puede Pero para arriba seguramente haya algo Joder, pues A ver, es que ahora ya dudo si dijo ¿Está junto a la casa de tejado verde? ¿O es la casa de tejado verde? Claro, ahora mismo estoy dudando Si es... Es que esta es la mía, ¿no? Ok Claro, esta es la mía, joder Ah, pero esta también tiene tejado verde, ojo Es que hay varias con tejado verde Por lo que se ve Vale, era esto No sé si... Era la casa de tejado verde, está claro Vale Vuelvo por aquí por arriba O no hay más camino, creo Increíble que se vaya más rápido rodando que andando, ¿verdad? Vale Pero ¿Dónde coño dijo que tengo que ir? Vale Al otro lado de la playa o algo así dijo Oye No me deja Pues estará abierto el camino Porque antes no estaba, ¿eh? Ojo ¿Cómo coño voy yo al otro lado de la playa si no se abre el camino? ¿Ves? Está cerrado Pero está por donde hostia pasa Entonces Entonces ¿Veis? Está ahí nadando Muy correcto todo Yo no sé por dónde se mete la tía, ¿eh? A ver Si hay alguna forma de subir para ahí Estaría guay Pero no sé por dónde Darlo por aquí Aquí hay un caminito Pero este no nada Y por aquí Pues dudo también que se pueda ir Hostia ¿Cómo llego ahí, tío? Ahora mismo no me doy cuenta Como podría ir por ahí, ¿eh? A ver Por aquí ya subí En su día Entonces esto ¿O no? No, no Es posible que no, ¿eh? Es posible que por aquí nunca viniese Sí, pero esto no me permite Ir arriba tampoco ¿Y el tema del disparo? Ah, era en el R1 Ok, muy bonito Pero esto no tiene Por aquí no tiene cabida ¿Puedes explicarme qué necesitas? Nada, pues por aquí no hay nada Vamos por aquí A investigar por esta parte A ver, ¿qué una granja pone aquí? De kiwis Bueno, el kiwi debe ser algo típico de Australia O sea, que viene de allí, creo Si no me confundo Aunque no estoy seguro del 100% Pero no se puede entrar por ningún lado Joder Quizás por aquí Nada Esto está full capao Entonces Puede ser que haya una entrada por abajo ¿Qué es lo que voy a mirar? Vamos a ver Vamos a ver Lo que vamos a ver 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 Claro, pero es una cueva, ¿no? Si no me confundo, era una cueva ¿Y por dónde me metía, tío, el otro día? ¿Por aquí no? Desde luego ¿Será por aquí? ¿Por aquí no se puede pasar? No Bueno, vale, era por arriba Nada, ves que esta es la mazmorra del otro día Lo que pasa es que no sé por dónde ir, ¿eh? Esa es la putada No sé si me quedó algo En el tintero por ver, tío Puede ser también ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya te pone que no creo que necesites nada de aquí Así que aquí no es Más que evidente Mierda, hombre Ahí voy y me espeto con eso Este era el místel del yo-yo Es verdad Bueno, pues no parece que para esta zona haya que andar haciendo nada Más que lo que había que hacer aquí ya lo hice, tío Es verdad Entonces Arriba de todo, nada Es que no, no se me ocurre, tío Vamos a volver a investigar por aquí, tío Ah, mira, una pluma ¿Y cómo voy ahí? Vale, por aquí hay una entrada, ¿no? Si entrada sí, pero esto está capado No puedo entrar por ahí Tiene que ser por abajo, quizás Ah, claro Pero necesito algo que joda esto Y no va a ser esto Joder Entonces ¿Hay algún otro objeto? Quizás el yo-yo ¿Cómo se equipaba el yo-yo? Espera, que no me acuerdo No me acuerdo Equipar en R Esto es una pala Pero yo-yo-yo Ahí no sirve Y esto es la pistola Y esto es la pala, ¿no? Puedo equipar la pala A ver Oh, shit Era la pala Es que tenía que ser algo de eso Bueno, pues buena vuelta que me di por ahí Sin necesidad Era la pala Ya decía yo Es que me falta algo, tío Pero no caí en que la pala, pues quizás Era lo que Lo que quitaba esa mierda Opa Bueno, entonces la pala Está claro que no se lo voy a dar Para la chica Porque aparte Marchaba No sé para dónde Vale, pues entonces volvemos Aquí, ¿no? Espera, que era por aquí Si no me confundo Y ahora por aquí arriba Bueno, donde estaba Otra vez Eh... Más para aquí No, más para aquí Aquí Sí, señor Toma usted, hombre Vale, entonces ¿Qué...? Ah, es que sin elío Bien, bien, bien Bien, bien, bien Eso Hay que ir por arriba Hay que darle la vuelta Claro, tiene sentido Pero si no por encima Se vuelve muy duro Joder Puto ordenador ¿Pero qué es lo que cojones Está siempre...? ¿Pero esto qué broma es? ¡Pum, pum, 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 pum A tomar por culo ¡Joder! Puta pesadilla, chaval ¿Qué cojones de los USBs deben ser? Le he tocado a todos hasta que para No sé qué cojón de USB Está dando problemas Porque se conecta y desconecta a veces No es la primera vez que me pasa Ni será la última, eso O cien por cien Bien, vale Investigo por aquí un poco Efectivamente no hay nada Así que vámonos para arriba No, por aquí arriba no pasa No, por aquí arriba no pasa Aquí está la chavalosca ¡Vale mía! Vaya, vaya, castillo de arena, ¿no? Esto no rompe Igual nos pasamos un poco Haciendo el castillo de arena, ¿eh? Vale No me sirve eso No tengo claro cómo será para ir por el agua todavía Bueno, vamos por el otro lado Porque por aquí no Lo hecho es que les den Vamos por aquí primero, pues Me imagino que una nueva habilidad habrá que descubrir, ¿eh? Casi que cien por cien seguro Bueno, vamos por abajo mismo Joder, que es grande esto, chaval Ya me dirás tú Cómo construyen este castillo Estos tíos Estos dos críos Tenemos eso ahí Que lo hay que mover aquí Por lo que veo Pum, 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 pum Tíos, chavalos, 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 ch el tema sería para donde lo hay que mover, ¿no? vale, vamos a empezar por aquí ascoño claramente me equivoqué entonces hay que salir y volver a entrar el que tengo que mover sería este equipar la pala otra vez ok ahora equipamos la pipa pegamos un ostión aquí equipamos otra vez la pala vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí por otra vez esto vamos a ver vamos a ver aquí por otra vez esto equipamos otra vez la pala aquí no hay nada aquí no hay nada a ver espera se abre esto vamos a equipar la pipa vamos a equipar la pipa una de oro esto debe dar no, no daba tanto como pensaba a ver a ver por el agua no va vale coño vale me voy a volver a equipar la pala ah vale ah vale no, esto está chupado entonces vengo aquí mierda mierda vuelvo aquí para esto pam, 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 pam give me the key ok entonces ¿qué tengo que hacer ahora? no, será volver tío esto ya lo he hecho vengo con la llave esta para aquí efectivamente son tantas alas que me empiezo a perder eh joder mierda coño con la llave esta lo mate Ah, que aquí... Necesito otra llave, aquí. Pues si necesito otra llave. ¿Será por aquí? ¿Se sube por aquí o no? No, 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 todavía no. Hay que volver. Bueno, voy a perder el tiempo con estos ya. Abrimos. Voy a ver qué hay. Algo para nadar me darán, eh. Fíjate por qué por ahí... Y ya me lo van a dar ahora, fijo. Quizás un jefe o algo, no lo sé. Voy a mirar el móvil un segundo. Que me acaba de sonar a ver qué pone. Pará, 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 pará. A ver. ¿Origins? ¿Origins? Contraseñas todos los días. No sé si es que hay algún problema con eso. Joder. Puto USB. Sí. Pará, pará. Ver. Y ya está. Y ya está. Gracias. A ver. Vamos a continuar pues. Que no sé si guardar. Ya de paso que estoy aquí. Guarda, guarda. Aunque creo que tiene auto... Hostios. Auto guardado. Bueno, ahí no sé para qué iba a ir. Vamos para arriba ya. Hostia, un puzzle. Bueno, un puzzle entre comillas. Era bastante sencillo, la verdad. Ah, mira, aquí están las gafas. Bueno, era más que evidente que... Iba a haber algo para respirar bajo el lago. Esto estaba cantado. Me parecería raro que no haya un jefe ahora, eh. Vale, bueno. Pues esto parece ser que lo hay que equipar también. Es otro item que hay que equipar. Si no, no te funciona. A ver, espera un segundo. Es que no sé si es por aquí. Bueno, a la mierda. Que ya me metí por aquí. Ya no tengo salida. A cojones. Ya tengo que ir por aquí, ¿no? Bueno, por aquí fue por donde entré, coño. Entonces, ¿para qué me mandan? Por aquí tiene que haber otra salida, ¿no? Ah, me metería yo mal. Me imagino, vamos. No puedo subir encima de ese palo. Veo que no. Ah, vale. Serán estas las escaleras, ¿no? ¿O qué hostias esto si no? Es un dibujo medio raro, pero... A ver, la he visto. En algún momento dado, pues yo bajaba por aquí. Sí, pero ahora... ¿Tengo que ir por ahí o cómo coño era? No me acuerdo, tío. A ver, un segundo. ¿Qué hay aquí arriba? Nada importante. Bueno, ese lado está visto. Entonces, como ya conseguí eso, claro. Ahora me puedo meter por aquí. Siempre funcionan en este juego así las mazmorras, ¿no? Tiene que haber un botón de autocambiar, pero claro, son muchos ítems. Y no va a haber eso, evidentemente. A ver. Ah, bueno. Ahora ya se me metió solo. Oh, curioso. A ver. Claro, se metió solo porque las tengo equipadas, coño. Si no, por los cojones se metía solo. Aquí imagino que habrá que eliminar todos estos. Además me dan la llave. Pero... Los debe de equipar el solo, ¿eh? Creo. O no. O lo equipe yo. No la tenía, pero igual sí la equipe yo. No, che. Da igual. En realidad, da igual. Vale. Entonces, ¿cuál le doy primero, tío? Esta misma, venga. Supongo que dará igual. Esta, por supuesto. Puedo hacer surf y darle. Cayo aquí, vale. 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 Vamos a ver. A veces me confundo, tío. Tantos botones. O sea, tantos juegos, tantos botones distintos en cada juego. Oh, mierda. Eso ya lo hice antes. Joder. ¿Cómo, coño? Paso por aquí, chaval. Solo se me ocurre piñar la pipa. Así. Y ahora... Me hubiera pasada, sí. Dios, mierda. Va, faltaba ese bicho. Vale, bueno. Aquí tenemos algo de puzzlecillo, ¿eh? Obvio. En principio tengo que poner las gafas. Más que evidente que si no, por aquí no hago nada. Ojo. Ahora tenemos esto aquí. Esto no se da arrastrado por el agua. Lo cual... Me deja... Absolutamente intrigado, ¿no? ¡Ah! No sabía esto, claro. Que se cambie, vale. Que se cambien las paralelas... O sea, las pasarelas. Eso es otro tema. Espera, espera. Ah, pero no se mete. Ah, claro. Se mete sin pulso. Vale, vale, vale. Entonces aún tiene más tela, ¿eh? Esta no me sirve para eso. No es para llevar directamente, sino que es para pulsar aquí. Entonces... Ahora pulso esto. Vuelvo por ahí. Si pulso esta... Ah, bueno, esto... Algo más tendrá que haber a la derecha. Puedo ir nadando, entonces. No hay problema. Pum, pum. Vale, eso lo baja. Y aquí... ¿Qué hay? Nada en concreto. A ver, esto lo baja. Baja eso, pero... No. A ver, espera. Ah, vale. No, espera, espera, espera. ¿Bajará eso? Está bien. No, no la mantiene bajada. Hostia. Esa es la única posición que tenemos. Vamos. A ver. ¿Y esto? Nada. Hostias. Está claro que la tengo que traer hacia aquí. A ver, eso está más que evidente. Y si tiro otra aquí... Pero me la mueve de ahí. Buah, vaya cagada. Buah, vaya cagada. Hostias, no entiendo el puzle, eh. Porque, joder, si quito esta de aquí... No me sirve... Hostia, que le estaba dando. No me sirve. Y si quito esta de ahí, no puedo pasar por ahí. Vale, ya lo entendí. Creo. Entonces lo que tengo... No, es que no lo entendí para nada. Que va. Iba a decir, tengo que traer... Si pongo esto encima de esto, subí igual. Subirá igual. A ver, espera. Es que eso no lo sé. Ah, subí igual. Eso da igual. No. ¡Suscríbete! ¡No lo entiendo, Colgao! Es que si las quito de ahí, no se puede andar con ellas, así de sencillo. ¡Hostia! ¡Las dos son necesarias! ¡Hostia! Es que no lo entiendo. ¡Vamos! 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 Vamos a matar a estos bichos por hacer algo Pero vamos Igual al matarlos se tira algo, me suelta algo Es que no le veo el sentido Se supone que la tengo que traer aquí, pero es que es imposible traerla ¿Cómo cojones? ¿La voy a traer? Es que si quito esta Claro, esta se abre Bueno, ya sé qué pasa, joder, yo soy muy tonto, ¿no? Lo que tendré que hacer es llevar esta para allí Estaba pensando yo, pero claro, es que si llevo esa para allí no vale ¿Por qué no va a valer? A ver, espera un segundo No, pero no vale porque esa me sigue cerrada Claro, esto ya lo pensé antes Entonces dices, bueno, vale, ahora llevo esta ¿Pero qué más da? ¿Sabes? Es una por otra Muy bonito ahora esta por ahí ¿Pero qué? Sigo necesitando algo para poner aquí Es que no lo entiendo, tío Aseguro que es muy fácil, pero ahora mismo no No le pillo el truco a esto Eh ¿Habrá que hacer algo con la pala? Vete tú a saber, ¿sabes? Es evidente que aquí hay que traer una pieza para ponerla aquí y tú disparar desde aquí. Pero hombre, también es evidente que solo hay dos piezas. Esto no influye absolutamente en nada. Solo te crea los puentes. Pero ¿cómo cojones quito esa pieza de ahí para dejar esta? No, si no puedo. Porque si la mueves de ahí, levanta el puente. Eso es rarísimo, tío. No lo entiendo, ¿eh? Voy a tener que ver un vídeo, a ver cómo hacen. Y dejarlo por aquí de momento, porque la verdad es que no tengo ni idea, tío. Muy bonito, ahora vengo. Por qué es eso, por el agua, la pieza no va. Si las ponemos todas en rojo, da igual, porque en cuanto quita esta de aquí, me jode. Es que tiene que haber tres. Si no hay tres, yo es que no sé cómo... Ah, es que me queda algo por ver, tío. Que no me estoy enterando. A ver. Ah, que me puede sumergir, joder. En verdad, no he dado cuenta de eso. Vale. Sumergido, ¿de qué me vale? Tema de sumergido, ¿para qué vale? No sé, me sumerjo, pero por ahí no paso. Ni por ahí. Es que ni idea, ¿eh? Es que además, si es que tuviera alguna idea... Pero es que no se me ocurre. ¡Hostias! Con la pistola, tal vez. A ver, espera. A ver, si esto ya lo ponen a... Este no lo puedes disparar de ninguna de las maneras. A no ser que pongas aquí esto. Es que ni se me ocurre, tío. Hostia, igual es facilísimo. Estoy aquí de tonto, pero es que ni se me ocurre, ¿eh? Esa de ahí no la puedo mover porque se levanta. Ahí, en la derecha, no me puede quedar ninguna. Pero como la paso... Joder, sin que... Sin que se levante esto. Es que lo veo full imposible. ¿Yo-yo? ¿Qué hacía el yo-yo? A ver, es lo único que me queda por mirar. A ver, es evidente que el yo-yo no es, tío. A no ser que... A no ser que qué. A no ser que qué. Está claro que hay algo que no se me ocurre. Digo yo, vamos. Con esto se activa y se desactiva también. Con la pipa... A ver... También, ¿no? Podría activar y desactivar. ¡Pfff! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Suscríbete! ¡Es que no se me ocurre nada, macho! ¡Suscríbete! 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 Queda por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!